Ahora sí, de las 20, Venezuela en el mundo 2019, me voy a colocar de este lado, vamos a recibir a Renata Pérez, cuenta con 7 años y el aplauso de Renata, ¿dónde está? Renata Pérez va a representar al Estado de Aragua, entrega la banda Sofía Aragua, presentación internacional 2018. Renata Pérez va a representar al Estado de Aragua, entrega la banda Sofía Aragua, presentación internacional 2018. Recibimos ahora a Miriam Lento Albuena. ¡Gracias! 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 de Invención Internacional 2018. Miguel de Igualuela, ex-Painy, carabobo 2019. Continuamos con la categoría Painy. Natalie Popoy. Menos con 6 años. Representará al Distrito Capitale, entregada mamá, sortida brata, Benvención Internacional 2018. Natalie Popoy, del Distrito Capitale 2019. ¿Dónde vamos yo para hablar? ¡Judillo! Laura Piana con 6 años. La entrega de banda, Sofía Randa, de Venezuela Internacional 2018. Y ella representará al Estado de Miranda. ¡Jedice! 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 En Colombia, Beli y Miranda, cerramos esta categoría, las gachas bonitas. Continuamos con la categoría mini. Faiz Chigi. Faiz Chigi. Cuenta con 11 años y representará al estado Amazonas, entre la banda Natalia Amesti. Mini Modes, Venezuela 2018. Faiz Chigi. Mini Amazonas 2019. Mini Amazonas 2019. Continuamos con Javi Cholo. ¡Suscríbete al canal! 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 Capitán. Continuamos con Chahil Seiza. Continuamos con Chahil. Continuamos con Chahil Seiza. 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 Minimo de Venezuela 2018. Cristina Sánchez. Minimo de Venezuela Internacional. Vengan con Chahil Seiza. Minimo de Venezuela. ¡Felicidades. ¡Felicidades. Minimo de Venezuela. Minimo de Venezuela. ¡Suscríbete!